Bueno, en el vídeo de ayer ya comentemos que Leo Messi junto con Ángel Di María y Otavendi habían llegado ya a Rosario después de haber jugado el último partido de Argentina contra Australia en su gira asiática. Los tres jugadores junto a Scaloni y su staff técnico decidieron que este próximo partido ante Indonesia no lo jugarán y ya empezarán las vacaciones, pero lo que no se sabía era la escala que hicieron los tres futbolistas antes de llegar a Rosario y es que hoy ha salido a la luz que han estado en España en una breve escala que hicieron y es que los tres amigos decidieron salir a compartir un buen momento por Barcelona y es que uno de ellos, en concreto Nicolás Otavendi, colgó en redes sociales una publicación en la que aparecía una imagen de Leo Messi, Ángel Di María y él mismo en una mesa en el Chiringuito propiedad de Luis Suárez en Castelldefels, población de la costa de Barcelona donde Leo Messi ha tenido su residencia durante su estadía en el FC Barcelona y donde aún tiene una de sus viviendas más allá de que a partir del próximo mes estará en Miami en su próxima etapa en la MLS, uno de los presentes en dicho Chiringuito fue Facundo Bataglino que dejó este mensaje en redes sociales después de haber estado allí, que gigante que sos Lionel Andrés, atendió con una sonrisa a las casi 200 personas que invadieron su almuerzo, a todos nos sonrió, chocó las manos, firmó camisetas, dedicó saludos de cumpleaños y demás simplemente en Castelldefels, su lugar en el mundo, en su chiringuito preferido y comiendo bien argentino esta vez acompañado de Fideo y Ota, gracias campeones del mundo por otra alegría además fueron vistos relajados caminando por una de las playas aledañas uno de los vídeos que se hizo viral fue el de un seguidor que persiguió al capitán de la selección a Leo Messi lo intentó abrazar y le decía constantemente te amo, en ese momento uno de los guardaespaldas quiso sacarlo pero el joven le pidió una foto a Messi y fue entonces cuando reaccionó el crack argentino de manera inesperada y le dijo ya te hiciste cuatro fotos un grupo de seguidores estuvo siguiendo los pasos de los tres veteranos de la selección argentina que mostraron muy buena onda ante los saludos y vamos ahora con las declaraciones de Thiago Almada jugador argentino que milita actualmente en el Atlanta United de la MLS y que ha querido dar su opinión respecto al futuro de Messi en dicha competición lo hizo en una entrevista a TIC Sports en la que reveló que Leo Messi quiso informarse más sobre la competición y acudió a él para preguntarle sobre la liga lo dijo así el otro día Messi me preguntaba cómo era la MLS yo estaba medio para atrás con esa información quería saber cómo era el torneo y los partidos y yo no sabía mucho estuve flojo ahí le dije después te averiguo y después ya le conté bien Messi se fue a un grandísimo club creo que también va a hacer crecer mucho al Inter Miami la gente allá en EEUU está como loca Messi lo va a disfrutar mucho y lo van a recibir muy bien y más allá que sea Leo creo que los partidos le van a permitir seguir con un buen ritmo porque son bastante seguidos y son intensos bueno siguen llegando buenas noticias de Leo Messi a pesar de que el crack argentino ya se encuentra de vacaciones y empezamos por la última hora y es precisamente esta ha llegado ya a Rosario y lo hizo de madrugada este sábado junto al crack de Rosario llegaron también Ángel Di María y también Nicolás Otamendi en el mismo vuelo privado el avión que los transportó llegó al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Fisherton alrededor de las 3 menos cuarto de la madrugada Leo se bajó del avión y subió en su coche particular que lo estaba esperando junto a su esposa Anton Larocuzzo también Ángel Di María y Nicolás Otamendi por su parte cogieron sus respectivos vehículos al igual que lo hizo Messi al igual que no hubo contacto con la prensa por parte de los tres tampoco lo hubo con las personas que estaban esperándolos en el aeropuerto todo hace pensar que dentro de una semana el próximo día 24 concretamente Leo Messi participará en la despedida de uno de sus grandes amigos y ex compañero de la selección argentina Maxi Rodríguez en el Coloso del Parque al día siguiente el día 25 le espera Juan Román Riquelme en la bombonera para su partido de homenaje veremos si también le acompaña Ángel Di María un Messi que también ha sido noticia en las últimas horas tras el último anuncio de la UEFA y es que el ente del fútbol europeo ha seleccionado este sábado los 10 mejores goles de la temporada en la Champions League de los 10 uno ha sido de Leo Messi en concreto el que marcó en el 1-1 del Benfica Paris Saint Germain de dicha competición en Lisboa también están en la lista Erling Haaland con uno de sus goles en el 2-1 ante el Dortmund Darwin Núñez delantero de Liverpool en la derrota de su equipo 2-5 ante el Real Madrid Alejandro Grimaldo del Benfica en la victoria de los portugueses 2-0 ante el Maccabi Vinicius Junior delantero del Real Madrid en el empate a 1 ante el City en el Bernabéu Kylian Mbappé en el 1-2 de su equipo a la Juventus de Turín Kevin De Bruyne del City en el 1-1 también ante el Real Madrid en el Bernabéu de nuevo Kylian Mbappé en el 2-1 de su equipo ante la Juventus Rodri Hernández centrocampista del City en el 3-0 ante el Bayern y Karima De Gemi delantero alemán del Dortmund en el 1-0 de su equipo ante el Chelsea inglés un Leo Messi que en las últimas horas y como dijimos en un vídeo anterior ha concedido una entrevista en la televisión argentina donde ha tocado varios temas de actualidad y uno de los comentarios que más sorprendió fue el de su futuro en la selección y es que ha revelado que de no haber sido campeones en el pasado mundial de Qatar habría dejado la selección lo dijo así si no salíamos campeones no estaría más en la selección hoy no lo puedo dejar al salir campeones del mundo quiero disfrutar de esto bueno se acabó la temporada para Messi el partido contra Australia fue el último del argentino en esta temporada 22-23 y se ha cogido ahora unas merecidas vacaciones antes de empezar su nueva andadura en la MLS en el fútbol estadounidense de la mano del Inter de Miami de David Beckham pero aún quedan los ecos de todo lo que ha pasado estos días en China donde se desató la locura total por la presencia del capitán de la selección argentina uno de los episodios más virales y divertidos ha sido la invasión de campo por parte de un joven hincha de Leo Messi que saltó al terreno de juego en busca del 10 de Argentina varios vídeos que se hicieron virales en redes sociales chinas mostraron como el joven saltó desde las gradas antes de correr hacia Leo Messi llevaba también el dorsal 10 y saltó a darle un abrazo en los vídeos se ve al crack de Rosario que al principio parece bastante sorprendido también devolviendo el abrazo al seguidor chino fue uno de los momentos más divertidos de la noche ya que el joven tuvo que sortear a varios guardas de seguridad el primero de ellos cayó al suelo y después el joven levantó las manos superó a los otros dos guardias y chocó los cinco con el Dibu Martínez solo lograron alcanzarle cuando se tropezó consigo mismo y se lo llevaron de vuelta a las gradas en redes sociales muchos usuarios lo celebraron como si hubiera sido un momento liberador pero eso ha tenido consecuencias para el aficionado ya que la policía china ha informado este mismo viernes de la detención y posterior sanción por saltar al terreno de juego dice así el comunicado el departamento de seguridad pública del distrito de Chaoyang lo ha detenido en aplicación de la ley en este comunicado se identifica al aficionado como Di un joven de 18 años ha sido sancionado con la prohibición de acceder a un recinto por espacio de un año una dura sanción que ha aceptado acabó así el comunicado Di ha expresado su arrepentimiento y ha aceptado la sanción dictada así lo añadía la policía china en esta nota no se especificó si fue detenido o tampoco si había sido puesto después en libertad otra de las anécdotas más comentadas en redes sociales después de ese partido fue precisamente otro episodio curioso con Lionel Messi de por medio y es que antes del partido uno de los jueces de línea también le pidió un autógrafo al mismo Leo Messi el juez de línea se llama Zhou Fei y consiguió dicho autógrafo de Messi como decimos justo antes de empezar el partido se acercó a la pulga antes de saltar al terreno de juego y así obtuvo su premio todo esto se suma al recibimiento a la selección argentina en el mismo aeropuerto o como el hotel quedó literalmente rodeado de miles de seguidores el pasado fin de semana bueno vamos sin más dilación con las últimas declaraciones de Leo Messi que ha hecho a la televisión argentina después del último partido del albicereste recordemos victoria dos goles a cero ante Australia con goles precisamente de Leo Messi y de Germán Pechela el de Messi el más rápido de su carrera deportiva anotado a los 79 segundos con un golazo que hizo las delicias de los seguidores chinos en el estadio de los trabajadores de Pekín pues bien como decimos Messi ha dado unas declaraciones a la televisión y empezó hablando sobre el mundial de Qatar con las siguientes palabras ahora no pero sí que sufrí muchísimo y tuve un momento durísimo pero siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección y tenía en mi cabeza que lo iba a lograr y que si no era así por lo menos lo tenía que intentar así lo dijo inicialmente Leo Messi que también habló de su llegada a Estados Unidos en concreto a la MLS y al Inter Miami de David Beckham diciendo lo siguiente estoy bien aunque al principio la idea era otra estamos felices con la decisión que tomamos preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío creo que fue un paso importante pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba